Salam aleykoum Ayinaya Salam aleykoum Me ha culminado ya la preparación y el lacta casa los voluntarios y las chauhlas aquí el día del año del año de la ciudad de San Marquesa un día un día de las personas de los 65 años a él de los 20 de la ciudad de la ciudad del año la zona de la cocina y los almacenaron y los almacenaron para que se desiguale